¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juanma, en vivo y a todo color, en Tecnicolor, desde la ciudad de Querétaro para todos ustedes. Estamos en el Gómez Morín, otra vez, ahora en el octavo encuentro nacional de coleccionistas autos escala de la ciudad de Querétaro, que la verdad, híjole, si nos han seguido durante un tiempo, ustedes van a saber que hace un año esto estaba bien bonito. Hoy, en esta ocasión, está como tres veces más arriba todavía. Esta convención, esta reunión de coleccionistas ha crecido de manera impresionante. El año pasado que venimos, la mitad del centro estaba cubierto por expositores, un poquito más de la mitad. En esta ocasión está lleno de coleccionistas y además hay venta y además hay autos increíbles para que vengan a conocerlos. Atrás de mí, no sé, hoy Checo está en la cámara, por cierto, Checo está de productor, eso Checo. Atrás de mí está el batimóvil de la serie de televisión de los años sesentas, finales, principios de los setentas. Por allá hay un Ferrari, por allá tenemos motocicletas clásicas, allá hay un Volvo, un Mercedes Benz, hay un Audi increíble, hay cuatrimotos, hay... Bueno, no, esto está maravilloso. Recuerden que estos eventos son para toda la familia. Si ustedes están cerca de la ciudad de Querétaro o en la ciudad de Querétaro y tienen chance de venir hoy que es sábado, mañana que es domingo, a conocer a las personas que vienen aquí. Viene mucho coleccionista, traen sus colecciones personales increíbles. Vengan a conocerlos. Si están interesados en hacer una colección, en empezar algo y les gustan los Hot Wheels, les gustan los Matchbox, les gustan los carros Scala, que en esta ocasión no nada más hay autos Scala y eso es increíble. Tienen que venir a conocerlo. Vengan a conocer a los coleccionistas, dense una vuelta, platiquen con ellos. Ellos están aquí para darles consejos, para ayudarles a iniciar su colección y todo lo que ustedes quieran. Recuerden, estamos en el... Bueno, no es este cine teatro, es un centro educativo, a veces ponen películas y demás. Se llama Manuel Gómez Morín. Está muy, muy cerca de... O enfrente de la Alameda de la ciudad de Querétaro, muy cerca del centro. Así es que hay mil formas de llegar. La ciudad está, como pueden ver, el sol está maravilloso. Se pueden venir a poner una bronceada increíble, como la que trae nuestro amigo Checo en esta ocasión en los brazos. Y bueno, pues, vengan a conocer a la gente. Ahí está Batman en el Batimóvil. Un Batman de diferente en ese Batimóvil. Pero está maravilloso. Vengan a conocerlo. Nosotros vamos a andar por aquí. Vamos a tener, ya saben, un montón de... Vamos a hacer entrevistas para ustedes, para que conozcan a la gente lo que traen. Vamos a hacer un recorrido para que conozcan más o menos por encima que hay y se animen a venir. Es una entrada gratuita, es familiar, está riquísimo. Vengan y conózcanlo. Así es que quédense pendientes, compartan este video y, bueno, síganos en todas las redes, todo lo que hacemos. Le doy gracias a Checo que está en la cámara produciendo. Muchísimas gracias, Checo. A toda la gente de Juegos que anda por allá vagando. Y yo soy Juanma, desde la ciudad de Querétaro, para todos ustedes en el octavo encuentro nacional de autos a escala. Nos vemos al ratito. Bye, bye.